Así como han subido las muertes por COVID-19, también esta semana se ha teñido de sangre. Corrió la noticia rápida de que el joven Melkin había sido abatido porque se atrincheró en contra de la policía. Este joven estaba siendo buscado por la muerte de Yulisa Campos, la ejecutiva bancaria que en San Isidro murió de un disparo en el corazón cuando unos individuos trataron de entrar a su vivienda y ella acostada se paró por la ventana para ver ese ruido que motivaba y que se entendía que eran ladrones y recibió el disparo en el mismo corazón. De inmediato cuando este joven muere, su madre sube un video donde hace acusaciones serias y fuertes en contra de policías que operan en el destacamiento Felicidad. Yo quiero pedirle al jefe de la policía que investigue la situación que se vive en esa Felicidad. Es muchas las denuncias que se dan de policías corruptos que operan allí. La madre de este joven dice que lo asesinaron no porque tuviera que ver con la muerte de la señora, sino porque este tenía unos 400 mil pesos, varias prendas y dólares. Y que por su dinero, por un video que ustedes están viendo, subió a las redes sociales, pues un policía que tenía de amigo lo vendió, lo traicionó, lo saqueó en el argot que ellos usan. Y de inmediato los policías se tiraron para llevarse todo eso. Se parece mucho a lo que ocurrió ahí en los minas. Cuando murió un oficial que se hizo un robo en un banco y se habló de que había un dinero por ahí y desesperados se fueron a hacer operativos a buscar los cuartos. Y le salió fuerte el tipo porque el tipo tenía entonces un fusil y empezó a tirar y andaban los policías volando como un mosca. Y hasta uno murió y hay otro que tiene un brazo que ya ustedes saben. El hecho es que no voy a abundar mucho sobre esa situación. Voy a poner dos o tres cortecitos. Recibí en exclusiva la entrevista de la señora. Fuimos el primer medio en llegar. Y vamos a escuchar algunos puntos. Y a mi querido amigo, Mayor General Ney Aldrin Bautista. Por favor, usted es un hombre correcto. Yo lo sé. Limpie. Limpie. Y no se lleve de las amistades. Ni de los cuentos de camino. Ahí hay corrupción. Investigue bien eso. Porque no es verdad que ese muchacho se iba a escapar, como dice la señora, del destacamiento felicidad de los niños. Que de ahí no sale nadie. Y el que sale, usted y yo sabemos cómo sale. Así que por favor, haga una investigación. Y nada, rompa el que tenga que romper, que yo sé que usted lo hace. No se lleve de amigos. Aquí la gente es la mejor amiga de sus intereses. Veamos los cortes de la madre. A él lo estaban acusando de la muerte de la cajera bancaria. Ellos sabían que no era él. Lo que pasa era que lo querían matar porque él se escapó de la cárcel de Lomina. Y de la cárcel de Lomina no se escapa a nadie. Él tenía un dinero arriba y se lo dio a ellos. Más la cadena que le quitaron y un dinero que yo tenía. Me dieron pila de golpe que todavía estoy sufriendo de los pulmones. ¿Por qué él se escapó de la cárcel de Lomina? De Lomina porque él le pagó su cuarto a ellos porque nadie se escapa. Después el hijo mío andaba aquí y subió en la red de un video de un dinero que él se iba para afuera. ¿Y él estaba aquí? No, él lo subió en su casa donde él estaba. Subió el video. Ayer por la mañana, como a las 5 de la mañana, le mandó la mochila con todo el dinero a un amigo. Y le dijo que se iba allá. Y tenía 400 mil pesos, dólares, todos los anillos que están en la foto que yo subí para las redes. Y ellos fueron directamente, parece que un amigo fue un policial, le digo a los muchachos, a ellos. Fue uno que lo tiró para adelante y ellos fueron a buscar ese dinero. Ellos fueron y levantaron a la mujer de él a las 4 de la mañana, porque ellos sabían que él se iba como a las 6 de la mañana. Ellos fueron a retirar su mochila de su dinero. Lo que parece que el amigo no tuvo, que a él lo querían matar para que no hablara. ¿Cómo se escapaba? ¿Y a quién era que él le daba el dinero? ¿Me entiendes? Entonces ellos fueron, él le dijo que le levantó la mano a ellos, le pegaron un tiro. Él tenía la pistola llena, llena de su tiro. Él tenía la batería llena, yo dije que no llegó a tirar. Ellos mismos fue que se dieran su tiro y le tiraron al otro joven también. Lo agarraron, lo metieron en la camioneta y en los pies de esa joven, la mamá tenía un solo tiro, le dieron, le pegaron los otros tiros. Ella observó claro, ella estaba en la camioneta de la policía junto con mi hijo, vivo. Cuando ellos lo agarraron, le levantaron un brazo, le pegaron un tiro ahí, lo agarraron, le agarraron los cabellos encima, le pegaron un tiro ahí, le dije, para que tú no hables. Y por ahí, y por la planta de los pies, se lo comieron conmigo a mi hijo. Era un solo tiro que tenía y fue por su dinero, por ese maldito dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!